Hasta chistoso. Dígate, todos tenemos acceso a nuestras cuentas de X, que es un poco más política que la de Feito. Los señalamientos, los malos augurios y demás, provienen de gente que no es del PRI, la mayoría. O sea, dígate, desde Morena están más preocupados y ocupados en lo que le pasa al PRI que los propios pristas. Ese es el relato que hay acá, en Puebla. Por ejemplo, hoy leo columnas y demás señalamientos. Bueno, desde el año 2000 vienen diciendo que el PRI se va a extinguir y no se ha extinguido, aquí seguimos. Y aquí estamos. Ya quisieran otros partidos políticos deberían tener 6 millones y 600 mil votos en el país. Entonces, yo creo que nuestro partido no se va a extinguir, se va a reinventar. Se va a reinventar, se va a reconstruir. Por lo que te decía al principio, mira, fíjate, la gente castigó o nos castigó porque nunca le supimos decir que el PRI se votó por los programas sociales para que estuvieran en la Constitución. Yo veía los spots y el señalamiento era hacia el PAN y claro que las bases iban a molestar. Y yo creo que las bases iban a molestar.